De lo pecado yo de pesquisa y de hace la guerra De cualquier diablo sabra lo que te importa El diablo no tiene miedo, porque te cante bonito El diablo no tiene miedo, porque te cante bonito El diablo no tiene miedo, pero bueno, el de모 almoja No hay Pipeta la opción de Dios Y aquí hay Pipeta la opción El diablo ha querido nombrarnos El diablo ha querido guardarnos El diablo ha querido looly de Dios Luego traigo palabras en spatula No importa que te persiguen Porque a tu padre le ordena a primo de reputation Si el león de la primordia está contigo ¿Quién es contra mí? Hay gente que está llorando Ustedes tienen miedo a la fe Yo sé que eso es difícil Ustedes tienen miedo y pecado Que hubo un poquito plata como quien dice Yo voy un nábalas María que no lo sabe, que no va por mí Yo voy a estar buscando un cantado de comer de esa camisa Pero ahí viene el proceso Cuando yo estaba en cuello Yo siempre veía en tres años Yo decía, señor, de esta cama yo me levanto De esta cama yo me levanto Porque yo tengo que adorarte Yo nací para adorarte No importa la enfermedad No importa la batalla No se adoran hoy, adoran en todo tiempo Y en esta generación me llamo los goles Por eso la palabra dice El que sea santo, que se santifique más Esto no es para esto, esto no es cosa grave o no El evangelio es para gente que se entienda Que el evangelio es para gente que es responsable El evangelio es para gente que se guarde Porque la palabra me dice bien El que abre a José 14 Que su país y santidad Daría a ver el Señor Saca todo, no sé Lo que pasa es que tenemos que entender Para que Dios nos llama Si tú te regresas así Pues el Señor tiene un propósito contigo Si el Señor no vio lo que ha matado Pero de Dios Es porque el Señor tiene un propósito contigo Y aquí hay gente que son perseguidos Pero Dios viene a dar tu la palabra Que esta noche No importa que te persigan Diabos de equivocarte Porque el Señor está usando Para destruirme No vas a ir a parar ¡Avenecibe! El diablo El Señor lo reprenda Hay veces que le trae toda la vida de nosotros Gloria a Dios Pero subiendo al monte El día de la noche Le daba una palabra Ese día y hora A mi hermano Tomá Y amerece De entregarte a cualquiera De entregarte a cualquiera Pero lo difícil es Y lo importante Es mantenerse Y tú vas a subir a subir Y tú te vas a ir aquí Muy bien Pero mantente arriba Y aquí hay una generación Que está mantenido Así los ha acudido Aquí hay gente que conoce a Dios Ellos no quieren sacudirse hoy Tan como que Tan como que No vamos a saludar Pero el Dios del Cielo Va a volver a volver a tu familia A favor de tu casa A favor de tu matrimonio A favor de tu finanza Aleluya El Evangelio ha cambiado Hay una generación Que cree que el Evangelio ha cambiado El Evangelio es el mismo Pero hay otra cosa Que quiero decir Que sin eso El Evangelio no funciona Ayuno Oración Silicio Y obediencia Hay buenos Hay buenos Hay buenos Hay buenos Dios del Evangelio Por no hay gente A la gente En la iglesia Porque cada vez que se levanta Un hermanito Que toque el piano bonito Ellos no vengan Perseguidos Cada vez que se levanta Un hermano Que tiene un ministerio de adoración Ellos dicen Tú no vas a llegar Pero a mí me encanta Esa gente que me dice Tú no vas a llegar Y como pregunta fuerte Muestra yo no respeto De la gente Tú es que la puerta El favorito Tú es por los ojos En grito A los dos Y consumidores De la fe Quedamos Están aquí Tú es por los ojos En grito A los dos Y consumidores De la fe Tú no puedes Poner los ojos En el hombre Porque el hombre Promete Pero no cumple Pero si yo Hace de una palabra Por encima del diablo Por encima de los demonios Se tiene que cumplir No, no, no Porque es cierto Que critiquen Los que no saben Ustedes van a poner Los camiserianos Los vamos a poner Ahí por el pecho Nosotros no decimos Los camiserianos Pero donde Matarlos Si en pie Eso no significa Que no soy más alto Que tú Eso no significa Que Dios Lo tengo en tu casa Pero la pobreza Lo permite David dijo Líbrame De lo que me persigue Porque son más fuertes Que yo Pero dijo Una palabra profética En el universo 7 A donde yo quiero llevar Saca mi arma De la cárcel Para que amore Tu nombre Dios Pienso lo mismo Le dio una Oiga Todas son Y a su alma Porque no quería Volar Porque estaba Afligido Yo no sé Que estaba Afligido Pero el espíritu Hoy aquí Que no quiere Adorar Pero dale una Oiga A su alma Para que adoren Obligio Amar Gloria Dale una Orde ¿Por qué Tienes que entender ¿Cuál es tu prueba? Y ahí De tamaño Que sea Tu prueba Félix Hace Usted La subvención La prueba No es para Matarte La prueba Saca Lo mejor De ti Y hay gente Que en el primer Infrao Se le manda Hay gente Que en el primer Infrao Que le da Su demonio Ellos se mandan Pero el Señor No dice A los satanitas De frente Evangélicos No te asusten Les tengo Buenas noticias O se mudan O se mueven Yo miramos La cristal En esta noche Porque mi plena Con Santa Maida Mi plena Con Anaís También Mi plena Contigo Mi plena Con el que Al Señor La reina Aquí te quiero Hacer guerra Hermano Como que el pleno Mío Con fe El pleno Es con quien Acá Para usar Que se llame Satana Si me lo Repleta Ah Yo no voy Para la iglesia Porque es Con la tabla Yo no voy Para la iglesia Porque estoy Todo en una hora Pero si Te van Algo Viva Eso Lo voy A decir En las Cuatro Hora A la mano Si puedes Eso Tan Bien Y Cuando Pude La cebo Te vamos A hacer De la zona Fuera Y estoy Y si Te quise Te voy A hacer No quiero Es verdadero Hasta un mes Me da Para que Te pase Trápido Pero No hay No hay Es problema Y no Que Talla Mentira De Tierno Vamos A congregar De nuevo Vamos A congregar Vamos A ser Cusivo Vamos A ver Tengo De la De 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 De